Otica, esto te permite. Qué rollo da, me sentía dentro de mí como que algo me llamaba, como que algo quería matar dentro de mí. Sentía como que esa sensación de muerte, como que tienes que matar a alguien. Aquí fue donde yo viví. Aquí fue donde yoратí las últimas horas de sufrimiento a través de una droga que se llama el cristal. Aquí fue donde yo viví. Aquí fue donde yo crecí. Aquí fue donde nací. Y aquí fue donde el sufrimiento que me llevó a algo muy peor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!